Nuestros perros, al igual que las personas, ven mermadas sus capacidades cuando llegan a ancianos. Hoy, en Más que perros y gatos, vamos a entender cómo cuidarlos en esa etapa de sus vidas. Visitas regulares al veterinario, una salud dental apropiada, ejercicio frecuente y adaptado a sus capacidades, son las cuatro claves para el cuidado del perro senior. Para empezar, necesita menos aporte de calorías. Esto se debe a la disminución de la actividad física, a la pérdida de tejido muscular y el aumento de grasa. Su alimentación debe contener proteínas de alta calidad biológica y digestiva. También ayudan los suplementos vitamínicos y minerales. Es normal que tu perro pierda el apetito o tenga digestiones difíciles cuando llega a anciano. Por ello, es necesario modificar el hábito de ofrecerle una vez al día una gran cantidad de comida. Es preferible darle raciones más pequeñas con mayor frecuencia. Tendremos en cuenta también que se debe reducir la cantidad de sal y asegurarnos de que siempre cuente con agua suficiente a su disposición. Su carácter cambia. Duerme más durante el día y a veces camina sin rumbo, orina donde nunca lo hacía o ladra sin motivo. Tu veterinario te puede ofrecer combinaciones de antioxidantes, vitaminas y aminoácidos. Notarás que recupera la vitalidad. Un perro senior agradece un lecho confortable y caliente. Le ayudará a levantarse y tumbarse más fácilmente. Cuando envejecen, los perros pierden la capacidad de regular su temperatura, por lo que conviene que no esté en lugares fríos o calurosos. Su pelaje requiere cuidados especiales. Los cepillados ayudan a estimular la piel para que ésta produzca la grasa necesaria. El veterinario podrá aconsejarte tratamientos cutáneos que ayuden a su hidratación y calmen las irritaciones. Aunque todo esto le hará bien, de nada servirá sin mucha atención y cariño. Es el momento de mostrarles nuestra gratitud por tantos buenos momentos compartidos. ¡Suscríbete al canal!